Aquí estoy como estás tú, una joven cebra que se llama Azul. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. ¡Pok, que estoy durmiendo! ¡Pok, para! ¡Ay, vale! ¿Quieres jugar, no? ¡Qué guay! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! Sí, pero deberías vestirte antes de ir a jugar con la nieve. ¡Sí, está nevando! Y no podrás salir hasta que hayas desayunado. ¡Está nevando! ¡Acabo de decirlo! ¡Me encanta la nieve! Cuando yo tenía tu edad, hacía cebras de nieve con mis amigos y nos tirábamos en trineo por la ladera del parque y después, después... Ojalá tuviésemos un trineo, abuelo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos uno? ¡Estupendo! Abuelo, este es el mejor trineo de la historia. Bueno, ¿qué tal si lo llevamos al parque y vemos de lo que es capaz Sue? Que venga Elsie también. ¿Y yo? ¡Hace siglos que no monto en trineo! ¡Mira mi trineo, papá! ¡Ah, buen trabajo! ¡Mira mi trineo! ¡Mira mi trineo! ¡Papá! ¿Estás bien? Estoy bien. Es que me he dejado llevar. Iré a sentarme un ratito con el abuelo y les dejaré el trineo a los expertos. ¡Te toca, Elsie! ¡Gracias, Sue! ¡Gracias! ¡Hola, Elsie! ¡Mira el nuevo trineo! ¡Tiene campanas y todo! La dejaré aquí, si no te importa. Por supuesto que no. Cuidaremos de Sinia. Te lo agradezco. Tengo que asistir a una reunión importante y Sinia tenía muchas ganas de probar su trineo nuevo. Hasta luego, Sinia. Pórtate bien. Es un trineo guay, Sue. Va muy, muy rápido. Seguro que no va tan rápido como el mío. ¡Ahora lo veremos! El último que llegue abajo es un tomate triturado. De acuerdo, señor tomate triturado. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Jupé, trineo! ¡Vamos, Sue! ¡Muy bien, Sinia! ¡Sí! ¡No soy un tomate triturado! No, claro que no, bonita. Mi trineo no había calentado. Echemos otra carrera. El mejor de tres. Ahora le toca a Elsie. Tendrás que correr contra ella. Esta vez ganaré. Habría ganado, pero la nieve estaba demasiado fría. Y por eso no me deslizaba muy bien. Y no estaba preparada. Vale, Elsie. ¿Estás lista? ¿Lista para mi siguiente turno? ¡Pues claro! ¡No! ¡Para una carrera! Es el mejor de tres. Sinia y su trineo contra el nuestro. ¡Ah! ¡Bien! ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Sí! ¡Espera! ¡No estoy lista! ¡Alto! ¡Mi campana! ¡Ay! 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 Sinia, ¿qué pasa? ¡Mi campana! ¡Ha desaparecido! ¡Y era mi campana favorita! ¡No te preocupes, Sinia, la encontraremos. ¡Con toda esta nieve! ¡Podría estar en cualquier parte! ¡Tenemos que encontrar mi campana! ¡A lo mejor tu trineo va más rápido sin ella! ¡No quiero tirarme con el trineo sin la campana! ¡No es tan bonito sin ella! ¡Y además, nos suena como este vito! ¡Tranquila, Sinia! ¡Seguro que la encontramos! ¡Ahora no, Pock! ¡Intento pensar! ¿Dónde la viste por última vez? ¡En mi trineo! A mí se me da muy bien buscar cosas. Ya verás cómo la encuentro. ¡Vamos! ¡Oh, y mi campana! ¡Oh, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Oh, hay demasiada nieve! ¿Qué? Ya habéis tenido bastante trineo por hoy, ¿eh? No, abuelo. Estamos buscando la campana de Sinia. Se le ha caído del trineo. ¡Era la mejor que tenía! Mi trineo no está igual de bonito sin ella. No te preocupes, Sinia. ¿Te ayudaremos a buscarla? Seguro que aparece. Lo siento. Es el corcho de una botella. ¿Qué es eso? ¡Oh, suena como mi campana! ¡Bien! ¡Oh! La campana! ¡La he encontrado! ¡Oh! ¡Bien! Quiero decir, Poc lo ha hecho ¡Oh, Poc! ¡Pajarito listo! Ven aquí, que te doy un besito Aquí tienes, Sinia Bueno, ahora que hemos encontrado la campana, echamos otra carrera No, hasta que mi trineo esté arreglado Oh, tranquila, de eso me encargo yo Y mientras tanto, ¿qué tal si volvemos a casa, comemos algo y entramos en calor? Esta nieve es realmente preciosa, pero... estoy congelado No se tarda mucho en arreglarla, ¿verdad? No, sí lo hace el abuelo Es el mejor manitas del mundo Y Poc es el mejor rastreador ¡El iglú de Sue! Buenos días, Poc ¿Por qué hay tanta luz? ¡Poc! ¿Estás viendo esto? ¡Mira cuánta nieve! ¡Guay! ¡Hoy va a ser un día estupendo! ¡Nos lo pasaremos, Bomba, con la nieve! ¡Oh, mira esto! ¡Hay tanta nieve que no podemos ni salir de casa! ¡Mmm! ¡Ya te digo! ¡Nunca antes había visto tanta nieve! ¡Uuuh! ¡Bisabuela! ¿Por qué hace tanto frío aquí abajo? ¡Mira, bisabuela! ¡Nieve! ¡Oh! ¡Era por eso! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Creo que me volveré a la cama y me quedaré allí calentita! ¡Ajá! ¡Buenos días, Bisú! Creía que ya estarías jugando en la nieve ¡No se puede salir! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Pues yo tenía que ir a la tienda ¿Cómo voy a salir? Creo que tenemos que quitar la nieve Esa es una idea estupenda ¡Hemos terminado! ¡Uf! Hemos tardado más de lo que esperaba Menos mal que me has echado una mano, Sue Ya hemos despejado la entrada de la casa Vamos a por el coche ¡Yo te ayudaré! Gracias, Sue Pero creo que puedo yo solo ¡Oh! El abuelo está despejando la puerta de atrás Seguro que le vendría bien tu ayuda ¡Vale! ¿Necesitas ayuda, abuelo? Sí, por favor, Sue Este trabajo cansa mucho Se nota mucho frío dentro de casa Con tantas puertas abiertas Procura cerrarlas, ¿de acuerdo? Vale, lo siento, abuela Hay tanta nieve que casi podríamos vivir en un iglú Estaríamos más calentitos ¿Un iglú? ¿Qué es eso? Es una casa hecha de nieve ¿Por qué estaríamos más calentitos? Oh, porque cuando estás dentro El aire se calienta y no puede escapar ¿De verdad? ¡Caray! Estoy buscando una foto de un iglú Seguro que hay alguna por aquí ¡Ahí está! O sea que un iglú es así Sería una cueva estupenda para jugar Y tenemos muchísima nieve para construirlo Pero... ¡Ay! No vienen ni instrucciones ¡No parece muy difícil! Este sería un buen sitio para construir el iglú, Pock ¿Pero por dónde empiezo? Un iglú tiene forma de bóveda Así que empezaremos haciendo una bóveda Ya tengo una bóveda Pero ahora no puedo entrar Tendré que excavar la entrada La nieve está muy dura No estoy avanzando nada ¡Uy! Y me estoy congelando las manos ¡Uy! Vamos a calentarnos, Pock Volveremos después Y seguiremos con esto Aquí tienes Esto te calentará Gracias, abuela En cuanto nos calentemos Volveremos a salir E intentaremos construir el iglú otra vez ¿Estás segura de que quieres volver a salir E intentarlo de nuevo? ¡Oh, sí! Tengo una idea mejor para construir el iglú Lo construiré desde dentro hacia afuera Empezaremos de nuevo aquí ¡Oh, no! Iglú, iglú, iglú ¿Cómo construyo un iglú? Anda, coge una galleta, Sue Aún están calientes Gracias, abuela Círculos A lo mejor Ya tenemos la primera capa Vamos con la siguiente ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Esto no está bien Hay huecos en el muro Y eso significa que el frío entrará en el iglú Creí que esta vez me saldría bien Enseguida entrarás en calor, Sue Es mi mejor bufanda Quería hacer el iglú, abuela Porque así podría quedarme en la nieve todo el día ¿Piensas rendirte? No lo sé Sue, creía que estabas haciendo un iglú Lo he intentado varias veces, abuelo Pero siempre me sale mal He intentado hacer una bóveda Y paredes Y usar bolas de nieve Ladrillos ¿Qué? ¿Cómo? Intenta hacerlo con ladrillos Ladrillos de nieve Las casas se hacen con ladrillos Y se mantienen en pie Y no tienen agujeros Tienes razón, abuelo Pero... ¿Cómo los hago? A lo mejor deberías buscar algo para hacer un molde ¿Qué puedo usar para hacer ladrillos de nieve? Esta caja de zapatos podría servir Pero es de cartón O sea que se me empapará ¿Y mi caja de lápices de colores? No, demasiado blandita Ajá, ya sé Usaré el cubo y la pala Ahora construiré ese iglú enseguida Vamos, Puck Con esto lo conseguiremos Esto marcha, Puck ¡Qué cosquillas! Oh, no La nieve llenará mi glú Antes de que lo haya terminado Oh, no te rindas, Sue Me parece que tengo una idea Mientras nieve, será buena idea usar esta tienda Podemos montarla, sentarnos dentro Y esperar a que pare de nevar Es una buena idea, abuelo Aunque no estará tan bien como un iglú de verdad ¡Ya está lista! ¡Venga, vamos dentro! Hace más frío de lo que pensaba No es tan calentita como un iglú Creo que deberíamos entrar en casa Abuelo, mira Vaya, vaya Pero si casi parece un iglú Si sigue nevando, se convertirá en un iglú Ya sé, voy a llamar a Elsie Bien Mientras tanto, prepararé chocolate caliente Mira Vaya, es una pasada, Sue ¿Cómo lo has hecho? Me ha ayudado el abuelo Podemos jugar en la nieve Pero estaremos calentitos dentro de mi iglú ¡Vamos! Oh Aquí no hace tanto frío como fuera ¿Puedo pasar, chicos? Pues claro, abuelo He traído chocolate y sándwiches calentitos ¡Qué rico! Me encanta, mi iglú Es precioso Oh, hace demasiado calor para ti, Pock Tal vez deberías salir fuera a refrescarte Sue y el abominable hombre de las nieves ¿Qué pasa, Pock? ¡Mira, abuelo! Ha dejado de nevar Puedo salir a jugar fuera Por supuesto, Sue Pero primero vas a tener que abrigarte bien ¡Estupendo! ¡Esto es precioso! ¡Qué divertido! Nuestra casa parece de azúcar glas Es verdad Tiene tan buena pinta que dan ganas de comérsela Mira, abuelo Tus huellas son muy grandes comparadas con las mías Oh, es cierto Sería imposible que nos confundiesen ¿Y esas? ¿Quién crees que las ha dejado? Eh... No lo sé Son pequeñísimas ¿Qué? ¿Las seguimos? Oh, buena idea Eh... Las huellas acaban aquí ¡Uy! Pock, esas huellas eran tuyas Parece que a Pock le gusta la nieve tanto como a ti ¿Podemos buscar más huellas que seguir? De acuerdo Pero los auténticos rastreadores tienen un equipo especial Vamos a buscarlo Veamos dónde habré puesto el metro Estoy seguro de que lo dejé por aquí Buen trabajo, Pock Has encontrado el metro Creo que ya lo tenemos todo El metro, los prismáticos, la libreta, el lápiz ¿Para qué es este libro? Esto es una enciclopedia animal Y nos ayudará a reconocer las huellas Es una idea estupenda, abuelo ¡Vaya! ¿Es un animal de tres patas? Mmm... ¡Qué descubrimiento más raro! Lo primero es medirlas Oh, son más o menos del tamaño de mis huellas Sí, salvo porque hay una más Jejeje, bien pensado, Sue Consultaré la enciclopedia de animales Ah, la tercera huella es realmente muy pequeña No encuentro ningún animal de tres patas Hola, pareja ¿Lo pasáis bien con la nieve? Sí, bisabuela Pues claro ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? No era una tercera pata Era el bastón de la bisabuela Nunca la habríamos encontrado en la enciclopedia, ¿verdad? Uh, parece que Poca ha encontrado algo Son del mismo tamaño de mis huellas Pero no hemos pasado por aquí Veamos a dónde van ¡Venga, abuelo! Oh, ¿de quién podrán ser estas huellas? Ya sé Son de Elsie Ella es la única que pasa por aquí Mmm, quizá tengas razón Iré a comprobarlo Está bien, Sue Hola, Elsie Hola, Sue Te he buscado por todas partes Mira mi muñeca de nieve ¡Qué guay! Te ha quedado genial Pero qué muñeco de nieve más bonito ¿Lo has hecho tú solita? Mi madre me ha ayudado ¿Dónde estabas? El abuelo y yo somos rastreadores ¿Y eso qué es? Seguimos las huellas que encontramos en la nieve Para descubrir a quién pertenecen Así es como te hemos encontrado Parece divertido ¿Puedo ser rastreadora yo también? Pues claro Pero por aquí no hay huellas que seguir ¿Y si salimos a la calle? Seguro que encontraremos alguna Mira de esas Tienen una forma muy rara ¿Qué animal puede tener los pies tan grandes? Vaya Lo cierto es que no tengo ni idea Será mejor medirlas Caramba Son el doble de grandes que las del abuelo Tienen que ser de un gigante Hasta las huellas de un oso son más pequeñas ¿Qué tal si seguimos su rastro Para ver quién las ha dejado? Se fue por ahí Quizá la señora Sully lo ha visto Hola señora Sully Hola niños Estamos siguiendo estas huellas ¿Ha visto quién las ha dejado? Sí Ha pasado hace unos minutos ¿Lo dice en serio? ¿Y qué aspecto tenía? El caso es que no le he visto bien por culpa de la niebla ¿Era grande? Sí Tenía los pies muy grandes Y caminaba de una forma rara ¿Recuerda alguna cosa más? Parecía fuerte Y yo estaba cubierto de un pelo blanco largo Ya está Terminado Ya sé lo que es Lo he visto en la tele Es el abominable hombre de las nieves El abominable hombre de las nieves Tenemos que encontrarlo Pongámonos a trabajar antes de que perdamos su rastro Gracias señora Sully Hasta luego Chao Chao Oh Hemos perdido el rastro El viento ha cubierto las huellas con la nieve Oh no ¿Y dónde estará el abominable hombre de las nieves? Seguiremos por ahí Con un poco de suerte volveremos a encontrarlo Mira, Elsie Hemos encontrado el rastro otra vez El abominable hombre de las nieves ha pasado por aquí Y parece que ha entrado en la tienda ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis en la calle con este frío? Buscamos al abominable hombre de las nieves ¿Le has visto? ¿El abominable hombre de las nieves? Tiene este aspecto Si hubiese visto una criatura así me acordaría Pero estábamos seguros de que había entrado en la tienda Sí, sus huellas están en la puerta Tal vez ha pasado por la tienda pero no ha entrado aquí Volvamos fuera niños Puede que aún ande por ahí ¿Habéis oído eso? ¿Será el abominable hombre de las nieves? Abuelo, los prismáticos ¡Allí! ¡Está allí! ¡Rápido! ¡Tenemos que alcanzarlo! El abominable hombre de las nieves ha pasado por aquí Y muchas veces además ¡Oh no! ¡Ha revuelto la tienda del señor Zoe! ¡No! ¿Señor Zoe? Lo siento, me he resbalado ¿Otra vez? Hola, señor Shogui. ¡Hola! Caminar con raquetas es más difícil de lo que parece. Vaya, se parecen a las huellas que hemos estado siguiendo. Todavía no he tenido tiempo de ordenar la tienda. He estado repartiendo los pedidos a pie. No me diga. ¿Ahora hace repartos? Sí. Con tanta nieve a la gente le cuesta venir a hacer la compra. Por cierto, ¿la bisabuela ha recibido la leche? Oh, sí, sí. Gracias. El abominable hombre de las nieves era usted. ¡Ja! ¿Me habéis pillado? ¿Y sabéis qué come el abominable hombre de las nieves? Ah, no. Yogur helado y sorbete de fresa. ¡Qué rico! ¡Tengo tanta hambre como un abominable hombre de las nieves! ¡Tengo tanta hambre como un abominable hombre de las nieves!